Lo primero que hay que decir es que los fenómenos de criminalidad organizada y de violaciones de los derechos humanos son fenómenos complejos que cada vez los países de América Latina y el Caribe hacen más presencia. Y en ese sentido, la investigación penal tradicional requiere nuevos elementos que permitan efectivamente ayudar a comprender cómo es que son perpetrados esos crímenes y esas violaciones y poder identificar y sancionar a los responsables. Esa es la importancia fundamental en materia de investigación penal y es encontrar una metodología adecuada para poder investigarlos como debe ser. Una característica que tienen estos crímenes es que normalmente están asociados y que no se presentan casos aislados, sino que existen relaciones entre unos y otros porque responde el al mismo plan criminal que se plantean los perpetradores.